Por acariciarte las manos yo me enfrentaría a la más dura batalla Por beso de tu boca te entrego mis ojos a un ciego Quedarme sin ellos no importa porque con los tuyos veo Tú eres dueña de mi corazón, no sabes que me muero por ti Te lo vine a decir cantando hoy, sin tu amor yo no me voy de aquí Yo no aguanto más este dolor y por eso te vine a pedir Que no seas tan mala con este muchacho que te quiere tanto y que sufre por ti Que pierde la guerra porque sus soldados no quieren pelear si no vienes a mí Por un beso de tu boca te entrego mis ojos a un ciego Quedarme sin ellos no importa porque con los tuyos veo Me tienes, tengo una incertidumbre que me mata, me destruye y me confunde Porque sé que tú me quieres y no quieres aceptar que tú me amas con la fuerza que te estoy amando Por un beso de tu boca te entrego mis ojos a un ciego Quedarme sin ellos no importa porque con los tuyos veo Manuelito Villalobos, mi hijo de Alejandro Prima, Mons, Tessuara, y mis sobrinos Manolo y Cristi Fernández Rócalo Rafael Mejía Jr. Jaime Polanco y Juan Piedra de España, Bacolombia. Samuelito, la adoración de mi compadre. Me tienes tan enamorado, que no puedo ver más allá de tu nombre. Vivo soñando contigo, has atrapado a este hombre, que muere poquito a poquito. ¿Por qué no le correspondes? Pidame a no me tortures más, déjame entrar en tu corazón. Esta angustia me puede matar, por eso vengo a pedirte hoy. Esta angustia me puede matar, por eso vengo a pedirte hoy. Que no seas tan mala con este muchacho que te quiere tanto y que sufre por ti. Que pierde la guerra porque sus soldados no quieren pelear si no vienes a mí. Por un beso de tu boca, te entrego mis ojos a un ciego. Quedarme sin ellos no importa, porque con los tuyos veo. Me tienes peor, mi certidumbre que me mata, me destruye y me confunde. Porque sé que tú me quieres y no quieres aceptar que tú me amas. Con la fuerza que te estoy amando yo. Por un beso de tu boca, te entrego mis ojos a un ciego. Quedarme sin ellos no importa, porque con los tuyos veo. Por un beso de tu boca, te entrego mis ojos a un ciego. Quedarme sin ellos no importa, porque con los tuyos veo mi amor. Peter Mutti, Javier y Juan Carlos Restrepo, siempre ahí. Manana, los ojos del bloco.